Se nota en tu mirada que él no te quiere y que él no lo hará Y no te vas, tú no te vas, yo sé que tú no entiendes Pero él me jura que va a cambiar, no sé qué hacer, ni a quién amar Él nunca va a tratarte mejor, mientras yo estoy loco de amor Él te mieda un beso, y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti, cada vez que me hablas así Pero tengo dueño, aunque de noche contigo soy yo Contigo yo me he vuelto loca, loca, y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca, contigo estoy loca Contigo yo me he vuelto loca, loco, supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas sueño, yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse es que estás loco Y para enamorarse es que estás loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares, que yo no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Sígueme, sígueme, no pares, que yo no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Contigo yo me he vuelto loca, loco, 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 supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas sueño, yo también me equivoco Contigo yo estoy loco Y para enamorarte es que tú Sígueme, sígueme, no pares, que yo no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Maita, que haría el tantillo Y por enamorarnos yo estoy loca y estás tanto Música 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 Música